Y este es el que representa a Nueva York Alfonso Ortega Sensación Latina Goza Y esto va con amor para Eva Morales Lluvia en tus ojos, nubes en tu corazón Y tristeza lo que hiciera Lo hermoso de este amor Tú te vas y no entiendo Cuánto tiempo no lo sé Solo me pregunto y me preguntaré ¿Por qué? Sé que te has querido siempre Con todo me has dado amor Ahora veo mi beneficio Y me has roto el corazón Esteban Pastora San Miquel Alcanza Bernardo Almonte Y el sonido de independencia Lluvia en tus ojos Lluvia en tus ojos, nubes en tu corazón Y tristeza lo que hiciera Lo hermoso de este amor Tú te vas y no entiendo Cuánto tiempo no lo sé Lluvia en tus ojos, nubes en tu corazón Lluvia en tus ojos, nubes en tu corazón Lluvia en tus ojos, nubes en tu corazón